¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Tengo mis manos el único libro que sacó Alberto D'Angelo poeta, amigo de Arrecifes, músico La última hoja dedicado Adrián, esto nació con tu empuje, gracias hermano siempre le decía a Alberto tenés que publicar un libro con tus poesías y hay una que me gusta mucho mi amigo el flaco dice y una vez lo vi le invité a tomar algo en el bar Plaza ahí enfrente a la la plaza principal de Arrecifes y se sentó en mi mesa claro, lo veía yo solamente los demás se preguntaban ¿con quién habla este loco? y yo, flaco conversaba con vos con el mejor de los amigos esta es la introducción el poema dice vení flaco, vení toma un vino conmigo no te arregles la barba total yo soy tu amigo eso sí, sacate la corona que nosotros pusimos en tu noble cabeza tan solo por reírnos que te cuente mi vida como siempre corriendo tras la fama esa piba fulera que que me escapa pero aún busco y sale cara mi dignidad no no, no vos sabés bien no se regala ahora decime ¿y tu herencia? ¿dónde están tus mandamientos? dijiste paz te dimos guerra y el amor flaco el amor lo tiramos al viento la plata Jesús la plata con plata todos contentos sí, ya sé estás cansado lo noto en tu carita buena te duele el cuerpo por los palos que te dimos tus hermanos cuánta pena y a pesar de todo nos ayudas nos perdonas nos amas nos alegras ven flaco ven ve ve de tu sangre hagamos un brindis por José el carpintero por la paz en el mundo los ancianos por los niños el amor y los enfermos ah, si te queda un lugarcito flaco hagamos un brindis por mi pueblo vamos flaco vamos es mejor que escapemos los curiosos miran de reojo ellos no te ven como yo te veo ellos no te ven como yo te veo se ríen dicen que estoy loco porque canto siempre porque escribo versos chau Jesús chau anda tranquilo que si tú lo quieres pronto nos veremos una más una más si ves esa piba que se llama fama decile que es tarde que ya no la quiero Alberto D'Angelo del libro la última hoja este poema que se llama mi amigo el flaco Alberto D'Angelo escritor amigo músico de Arrecife provincia de Buenos Aires diez capitale de Buenos Aires Gracias.